Familia, mire nada más con quién estamos. Seguro tú lo conoces porque tiene una cantidad de seguidores, es talentoso y lo que viene a hacernos es a inspirarnos. Carlos Rizzo, bienvenido. Un gustazo. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar aquí con ustedes. Feliz, feliz. Oye, vamos a hablar un poco acerca de los problemas amorosos que podemos tener en cualquier etapa de nuestra vida. Del corazón. Problemas del corazón. Ahí nos identificamos todos los seres humanos, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, el amor mueve al mundo completamente. Cierto. De acuerdo. Entonces, tu tema es, yo no me fui. Tú me dejaste ir. Tú me dejaste ir. No me veas tan feo porque no te voy a dejar ir. Tranquila. El que me voy a ir soy yo. Vente, Mau, vamos a escucharte, ¿te parece? Carlos, bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos ustedes también. Eso. Amigo, amiga, date cuenta. Lo que quieres sentir que es amor de verdad te está lastimando porque la realidad es que cuando alguien no es para ti, no lo es y punto. Entiende que aunque estés enamorado de esa persona que solo te da migajas, atención y cariño o incluso nada, te está lastimando y estás mal porque tú eres una persona madura, responsable y hermosa y no lo estás demostrando, no te lo estás dando. Eres buena en lo que haces, le caes bien a la mayoría de la gente y muchos mueren por tener la oportunidad que le estás regalando a esa persona que no te está dando nada. Eres inteligente y por eso el ejemplo de muchos. Pero a pesar de ello, sigues cometiendo el mismo error una y otra vez. Sigues tratando de ponerte en ese zapato que no te queda. Sigues detrás de aquel que no te presta atención y te quieres solo cuando le conviene o le da la gana. Te rompes cada vez más, pero siempre con esa tonta ilusión de que el día de mañana va a cambiar. Tú lo que necesitas es un poquito de espacio, un respiro a solas o salir con tus amigos porque ni tú te engañas cuando intentas tardar un poco más para responder sus mensajes. Cuando se acuerda de ti, a ver si con eso consigues llamar su atención o por lo menos se da cuenta de que lo estás perdiendo. Pero no es así, no lo nota y tú no puedes resistir más. Y ahí vas de nuevo a contestarle, al segundo. Cuando él ya no lo hace, puedes quitar tu foto de perfil cuando pelean, las veces que quieras para que piense que lo bloqueaste. A ver si por lo menos te manda un mensaje o se indigna preguntando por qué hiciste eso. Pero la verdad es que ni siquiera se da cuenta. O tal vez sí, pero no le importa porque sabe que vas a volver como siempre. Pues así lo acostumbraste, lo acostumbraste. Y peor aún, te acostumbraste a recibir poco, a soportar su actitud, su indiferencia. La atención no se ruega. Cuando eres prioridad, no lo eres. Y ya, te vas de ahí. Por favor, date cuenta de que te ves mal. Te ves mal haciendo eso y lo peor es que no pasa nada. No le importa y ya no tienes efecto en él. No te da los buenos días, ni las buenas noches. Ni pregunta cómo estás, si ya comiste, si ya llegaste. Responde con un ok, un yo también. ¿Qué carajos? Es yo también. Date cuenta de que cuando te busca es porque necesita algo de ti. O simplemente está pasando mal. O de copas y con amigos en un bar, se siente solo. No puedes dejar pasar más días así. Te haces daño, te lastima y no te valora. Date cuenta de que no le importas, de que ya pasó la ilusión en su mente y su corazón. No hay más espacio para ti. O tal vez nunca lo hubo. Deja de fingir, deja de justificarlo ante los demás, ante ti misma. Ya no siga su juego. Deja de preocuparte por las personas que no se preocupan por ti y que a veces ni te piensan. Entiende que decir adiós también cuenta como amor, porque a veces hay que dejar ir y otras hay que saber irse para poder quedarse un poco más. Amigo, amiga, por favor, date cuenta.